Me estás destrozando el alma Ya está en mil pedazos y no sé qué hacer Al ver este amor prohibido Y no hay un camino para resolver Las horas que van pasando Se me hacen años sin poderte ver Pero te estaré esperando Porque es lo más lindo que vive en mi ser Pero te estaré esperando Porque es lo más lindo que vive en mi ser Voy a luchar por tu amor Hasta poderte tener Porque tengo un corazón Para ti bella mujer Voy a luchar por tu amor Hasta poderte tener Porque tengo un corazón Para ti bella mujer Para ti pa' hola Hay noches que ya no duermo Se pasan las horas sin tener tu amor Pensando en los lindos ratos De que muy felices De que muy felices pasamos los dos No llevo en los lindos ratos No llevo sino el recuerdo Una linda foto Que a mí me quedó Pero la linda Porque su pasión se llevó Mi amor, voy a luchar por tu amor hasta poderte tener Porque tengo un corazón para ti bella mujer Voy a luchar por tu amor hasta poderte tener Porque tengo un corazón para ti bella mujer